Me acuerdo un día, parece que la baraja quiere empezar a recordarme, que estábamos parando en el Yaremio que ha dado, y vos te ibas a la pileta de Caíto, algún amigo que se fue, y era a las 2 de la tarde, a las 3, y yo me fui a dormir a la siesta, por aquello de que me gusta gozar de dos amaneceres diarios. Pero antes de irte, te conté una historia de un gitano que conocí en Bilbao era, no en Andalucía. Y vos te fuiste, una historia que te conté, porque me salió, historias de viaje, y cuando viniste al cuento le habías hecho con esa habilidad que tenés, y yo dije, esto hay que ensamblarlo y ponerlo. Ahora sí, el cuento hay que objetivarlo aquí, en este paño, que vivo de eso y para eso. Y surgió el cristiano Antonio. ¿Querés que te lo hagas? Si me acuerdo, porque hace mucho que no hago esto. Hace mucho, mucho. A ver, la gente les teme a los gitanos, por su fama de buteros, de arrozuelos. Yo por mi profesión siempre quise conocerlos. En Bilbao conocí a uno, el gitano Antonio, había averiguado su nombre. Y me llevaron al rastro de Bilbao, a que lo viera cómo robaban monedas a los turistas, jugando a Tril, que le llaman ellos. Juego de tres cartas, milenario. Me acerqué a él, me di cuenta que me conoció de la televisión. Y le dije, Antonio, quiero conocerlo, quiero jugar con usted. Jamás me conocerá usted, me dijo. Mi abuela era burladora, mi madre también, y yo soy burlador. Con usted no juego, no tengo plata grande. Mi asquerosa vanidad me empujó. Y le dije, hagámoslo solo por el honor, Antonio. El hombre se serenó e hizo esto, mira. Jugaba con tres cartas, como dije, el clásico juego. Jugaba con un haz de oro y dos cartas indiferentes. Me dijo, coloco el haz de oro así en el lomo. Y muy lentamente hizo, haz carta indiferente y le doy un hándicap al señor Labán y me nombró. No preciso hándicap, señor. Le digo, está aquí. No, se equivocó, está aquí. ¿Puedo repetir, por favor? Sí, como no. Esta vez coloco el haz al medio y me mostró que el haz estaba al medio. Y más lentamente todavía, aquel gitano bajo, robusto, cetrino, ojo de relámpago, dijo, carta indiferente, haz y otro hándicap. No preciso hándicap. Se equivocó de nuevo, señor Labán. Está aquí. ¿Puedes repetir, gitano? Sí, esta vez le prometo que voy a dejar el haz permanentemente bajo su control. Y puso, carta indiferente, mostrando siempre el haz como lo había prometido. Carta indiferente y haz. Cumuló con el haz una de las dos cartas y me dijo, ¿sabe usted dónde está el haz? ¡Arriba, Antonio, seguro! No se equivocó, señor. No, no. Juego de palabra, no. Si la ha vuelto, ahora está abajo. No, señor Labán. Se equivocó. Porque no está ni abajo ni arriba. Está acá. Hasta ese momento yo no tenía la menor idea de cómo lo había hecho. Pero mi asquerosa bonidad me empujó más a fondo. Y le dije, conozco el juego, gitano. Solo que jamás revelo el secreto de un colega. Ahora me toca a mí, gitano. Cuatro haces. Aquí, al centro del tapete. Voy a partir la baraja en cualquier parte para elegir una carta indiferente. Cualquiera, me da lo mismo. Y otra aquí, mira. Cualquiera, me da igual. Abre esa cuota de los dos tercios de la baraja. Sí, ahí. Y ahora, dime ya cuando vos quieras. Decí vos ya cuando quieras vos. Chao. ¿Esa? Cualquiera, da lo mismo. Y antes que yo volteara la baraja, aquel gitano bajo, robusto, satrino, ojos de relámpago, me dijo. Eso que ha hecho usted, está muy bien hecho, señor Labán. Lo hacía mi madre. Solo que jamás revelo el secreto de mis antepasados. Y eso me perdió ante la gente. A veces pienso que me habrás querido decir, gitano, que yo era un tramposo como vos. O quizás, Antonio, fuiste el único caballero. Gracias por el texto. Todo experto en cartas tiene su juego crevencial. No le va diciendo que estoy yo, bueno, regular o malo. Yo soy así. Necesita hacerlo. Es como poner un cable a tierra para lograr la distensión necesaria. Y luego con ella, la comunicación artística y humana con su público. Yo también tengo ese juego credencial y necesito hacerlo. Vale con el tres de tréboles que quedó aquí al azar. Tres de tréboles. Voy a cortar para confundir el resto de la baraja. Y como cosa curiosa les cuento, en la intimidad de mi casa, que es el único juego donde no entrego la baraja a mezclar. Porque una vez, y es historia, una persona me hizo una cosa más o menos así. Yo sé que nadie del equipo me hubiera hecho esto, por supuesto. Pero la historia, viene el caso, y yo se las relato. Así quedó la baraja aquella noche. Pero mire, mire la posición del naipe, ¿no? Tienen razón los andaluces, que los quiero tanto. Con ese garacejo que tienen, dicen siempre, hay gente pató. Hay gente pató, claro. Bueno, esto me hizo la misma. Ahora le voy a contar lo que le dice eso a él. Bueno, que fue mi juego credencial. Siempre necesito hacerlo. Sí. 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 Siempre. Una carta cualquiera, segunda, cuarta, quinta, tercera. Bueno. Es para elegir un póker. Y vino bien porque no es una carta indiferente, es una figura, resalta más. Póker de Jacks. Cerca del faro del fin del mundo, Ushuaia, yo conocí un griego. Era un hábil jugador de ventaja. Y de él aprendí muchas, muchas cosas que llevé al fino arte, ¿no? Me acuerdo que tenía una púa en el anillo con la que marcaba las cartas en el transcurso mismo de la partida. Qué sutileza. Qué sutileza. Pasaron 15 años o más sin vernos. Y un día estaba yo trabajando en Acapulco y apareció aquel griego en el camarín. Pero como yo no quería deberle favores a ese griego, le enseñé a borrar y pintar las cartas en la mano. En la primera carta que borré, el griego se sorprendió, igual que ustedes esta noche. En la segunda carta que borré, el griego, créame, se asombró. En la tercera carta que borré, como si lo viera, el griego se irritó. Y en la cuarta carta que borré, el griego me miró como rogándome que le enseñara a borrar y pintar las cartas en la mano. Pero como yo no quería deberle favores a ese griego, le enseñé la técnica paso a paso. El año pasado, un poco más, en Madrid me enteré que aquel griego había ido a morir a su tierra natal a los 79 años. Créame que cuando pienso a cuánta gente habrá dejado en la indigencia con esto que yo le enseñara, siento así como un remordimiento de conciencia. En fin, ojalá en el último instante de su vida se haya arrepentido muy sinceramente ante su Dios y me haya liberado a mí de responsabilidades por haberle enseñado a borrar y pintar las cartas en la mano. Así caminé aquella mañana los caminos de los jardines de Murillo. Bueno, analizando eso, mirá cómo se van amalgamando entre su propia urdimbre en la mezcla perfecta, como las hebras del tejido de un paño, para mí que usted no las mezcla. Me negaba la evidencia y yo no usaba técnicas, quería mostrar la realidad, el azar total, así, así. A veces me sale esto, se me ocurre, porque en esa sí estábamos. Cuando fuimos, era en un lugar de la mancha de cuyo nombre sí puedo acordarme, la venta del Quijote. Con Juan. Con Juan. ¿La ve? Con Juan y con Maripura. Con Juan y Maripura, claro. Y había, sobre unas mayóricas cinceladas, por los años, un soneto. Parece que yo le antes me enteré después, la reina de Aragón le había encargado un soneto al poeta. Y el poeta, haciendo gala de versificación, se lo improvisó y se lo regaló, ¿no? Bueno, a mí se me ocurre mostrarte, con esta baraja, que no se puede usar más, tratar de ensamblar los catorce versos del soneto en un juego de catorce cartas, producto del azar. Le dice así, a Violante López de Vera, un soneto me manda a ser violante, y en mi vida me visto en tal aprieto. Catorce versos dicen que es soneto, burla burlando van los tres delante. Yo pensé que no hallara consonante, y estoy a la mitad de otro cuarteto. Mas si me vieran el primer terceto, no hay nada en los cuartetos que me espante. Por el primer terceto voy entrando, y parece que entré con pie derecho, pues fin con este verso le estoy dando. Ya estoy por el segundo, y aún sospecho que estoy los trece versos acabando. Contad si son catorce y está hecho. Y así muestra el poeta a la Violante, con dos cuartetos en regla, y añadiendo dos tercetos, los catorce en decasílabos perfectos. Ocho, ocho, nueve, diez, once, doce, trece y catorce. ¡Qué locura! Buenísimo. ¿Te gustó? Me costó sangre, me costó sangre. Y el día que lo logré, me acuerdo que grité, ¡como Arquímedes! ¡Lo he logrado! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Me gustó! La escalera mayor, la menor y la del medio, todas juntas. Ahora voy a hacer un juego, no, voy a hacer un relato primero. Total, el orden de los faroles no altera el alumbrado. O mejor voy a hacer el relato y el juego ensamblando, que en mi estilo es más lindo si sale. Cuando yo no dominaba las técnicas que tengo tan bien puestas y claro al correr de los años, con las 52 cartas, usaba unas pocas. Un día lo hice para gente especializada, todos jugadores, profesionales. Puse un grupo de cartas rojas a la izquierda y un grupo de cartas negras a la derecha. Hace tantos años que, no, quiero ser muy preciso en el relato, puse las negras a la izquierda y las rojas así a mi derecha. Hice un chequeo, como lo estoy haciendo aquí, frente a esta implacable lente de cine, de cartas negras a la izquierda. E hice un chequeo de cartas rojas a mi derecha. Y dije, poniéndome en carácter, señores, saque yo de arriba, de abajo o de arriba, tendré cartas negras a la izquierda. La gente se rió con la tontería. Saque yo de arriba, de abajo o de arriba, tendré cartas rojas a mi derecha. Me di vuelta a pedirle un whisky al metro y una persona que estaba muy cerca de los jugadores me invirtió así los paquetes. Tienen razón los andaluzas, hay gente pa' todo. Me di cuenta, no dije nada. Y como comiendo bichitos, seguí sacando cartas negras a la izquierda y seguí sacando cartas rojas a mi derecha. Me dice el hombre, no puede ser. ¿Por qué, señor? Porque yo recién le hice así y no puede ser que usted siga sacando negras a su izquierda y rojas a su derecha. Tengo mucha práctica en esto, señor. Por mucho que usted cambie una diez, cien o mil veces, saque yo de arriba, de abajo, del medio, siempre tendré cartas negras a la izquierda y cartas rojas a la derecha. Ya sé, me dice, ensábelo todo. Usted tiene las cartas intercaladas una a una. Acabo de hacer el chequeo, señor, como lo he hecho aquí. Y lo invité y lógicamente sacó negra a la izquierda. Y lo invité y lógicamente sacó roja a mi derecha. Y si le cambio de nuevo, dijo, ¿cómo no puede cambiar? Y volvió a cambiar. Y yo seguí sacando cartas negras a la izquierda y seguí sacando cartas rojas a mi derecha. Y si le cambio de nuevo, ¿cómo no puede cambiar? Le dije. Y volvió a cambiar. Que mientras yo quiera, carajo, siempre tendré cartas negras a la izquierda y siempre tendré cartas rojas a mi derecha. Lindo juego este. Muy lindo juego. Lo pondrán porque no es mío. Yo le añadí lo mío, el estilo, que no puede faltar si uno es artista. Pero el principio, la idea original, es muy inteligente. No se sabe de quién es. Habrá muerto, vivirá, ojalá viva, para felicitarlo si lo veo algún día. Le puse la copla. Ustedes vieron que las coplas parece que no las escribió nadie. No tiene un autor. Es como si un poeta en un barco de la plaza escribe una cuarteta. Se va a dormir la siesta, se la olvida, viene uno, la lea. La lee y la pasa a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Y así van las coplas por el mundo. Hasta que el pueblo las canta, las coplas coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás. Que al poner el corazón en el alma popular, lo que se pierde de fama se gana en eternidad. Qué maravilla. Es un juego que nunca lo hago, fíjese. Se hace con cuatro cartas. Está lo mismo que cartas sean, no las he elegido yo. Llegaron al azar porque las vamos a identificar. ¿Quieres firmarme las cuatro cartas? Ahora sí, estas cuatro cartas serán cuatro cartas únicas en el universo. Porque usted nunca firmó otras cuatro cartas. Hágale además una cruz abajo, bien fuerte. Bueno, está bien. Evidentemente son únicas en el universo. Yo ya las tengo memorizadas. Yo sé que es el tres de corazones, cuatro de trébol y cinco de van. No. Tres de corazones, cuatro de trébol y cinco de van. Y vales de corazones. Pero ustedes no tienen por qué romperse la cabeza. Porque están firmadas y son cuatro cartas únicas en el universo. Ahí van. Las vamos a perder en la baraja. Miren lo que le digo, así. Inalcanzables. Les anticipo. Las cuatro cartas van a pasar a cuatro de mis bolsillos, cada una a su tiempo y armoniosamente. Lo voy a hacer dos veces al juego. Una, prestidigitando, con velocidad. Y la segunda, cumpliendo con mi estilo, lentidigitando. Vamos a ver. Vamos a la primera. Está identificada. No precisan romperse la cabeza. A ver. Sí, ya pasó. Ahí está su firma. Es así. Parece increíble. Pero ahí la tiene. Fue un tres de corazones. Sí, sí. Bueno, como esta ya pasó, pues, ¿qué pasa? Perdida en la baraja. No la precisamos más. Vamos a la segunda. Si sale, Dios mío. A ver, a este otro bolsillo. Sí, mire. Su firma. Ahí la tiene. Ahí la tiene. Porque usted nunca firmó otro cuatro de tréboles. Bueno, ya pasó. Como pasó, la perdemos en la baraja. Se fue. Ahora vamos a la tercera, ojalá. A este bolsillo de acá. Ahora. Sí, mire. Ya pasó. Sí, mire. Siempre prestidigitando. O sea, con cierta velocidad. Para que no se vea. Bueno, pero como el cinco también ya pasó, pues, adentro. Perdido en la baraja. Ahora vamos a la cuarta. A la cuarta. A la cuarta, Dios mío. Acá. A los hilos de atrás del pantalón. ¡Ay, Dios! Sí. ¡Sí! ¡Sí! Las cuatro cartas. Pero eso siempre fuera de cámara. No, no se molesten. No se molesten. No se molesten. Es íntimo. Es para retribuirles, les reitero, la gentileza. Ahora lo voy a hacer, como prometí, una vez más. Sí. Pero lentivigitando. Para acentuar mi estilo. Bueno. El Jack de Corazones. Voy a partir la baraja para perderlo totalmente. Y ahora vamos lentivigitando. No sé qué bolsillo fue, pero no importa. Creo que era este. ¡Sí, mire! Ahí la tiene. Ahí la tiene. Vamos a la tercera. Más lento aún, si es que se puede. Al bolsillo del pantalón creo que era. Sí. Acá. Ahí la tiene, mire. Y falta la cuarta. Era el bolsillo de atrás del pantalón, ¿no? Sí. Cada una a su tiempo y armoniosamente. ¿Quiere sacarla a usted? ¡Sácla! No se puede hacer más lento. ¡Ay, no! ¡Guau! ¡Muy bien! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Esto fue el recuerdo? Qué linda la frase de Manzi, ¿no? Parecen cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y de amor. La vida es un mazo marcado. Baraja las cartas, la madre de Dios. ¿Qué tal? Por costumbre siempre mezclo las cartas. Lo dejo todo al azar. No tengo carta guía. ¿Sabes lo que pide esta? Bueno. No importa. Voy a hacer un juego con seis cartas. Si sale, no se precisa más. Es uno de mis clásicos y que dio lugar a mi estilo y a mi publicidad y a mi todo. No se puede hacer más lento, se llama. No voy a prestidigitar. Voy a lentidigitar. Tres negras y tres rojas. Alguien dijo que cuanto más suave es la caricia, más penetra. Un sabio debe haber sido. Yo digo que cuanto más lento el movimiento, más impacta en el asombro, ¿no? Probemos. Es un desafío el lente implacable de la televisión. Otra. Negra. Aquí. ¿Está bien? Otra carta negra más. Aquí. Otra carta negra más. Aquí. Es correcto. Roja, roja y roja. Comenzamos así. Como en casa. Esta sí que es como en casa. Roja. Negra. Roja. 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 Y negra. Mira. No se puede hacer más lento. Qué bonito. O quizás se pueda hacer más lento. ¿Por qué no? No. Cambiando de técnica. Una carta negra. Aquí. Otra carta negra más. Aquí. Es correcto, ¿no? Se pueden ver. Siempre las muestro. Que son negras. Y otra carta negra más. Aquí. Mira. Roja. 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 Y negra. No se puede hacer más lento. Eso. O quizás. O quizás se pueda hacer más lento. Porque siempre prometo yo. Poner todo lo mejor de mi técnica en lo que hago. Y todo lo mejor de mi corazón en los públicos. Probemos. Una carta negra. A ver así. Eso. Una carta negra. Otra carta negra más. Aquí. Es correcto. Se pueden ver. Sí. Siempre las muestro. Se pueden ver que son negras. Y otra carta negra más. Aquí. Roja. Roja. Y roja. Negra. Negra. Ahora viene una roja. A veces. Vivo el auto. Asombro. En mi laboratorio. Lo hago tan lento. Si ahora una negra. Ahora una roja. Y ahora una negra. No se puede hacer más lento. En el año 61 o 62 en Nueva York. Tuve el gusto de conocer a Tony Slaidini. Un gran maestro de la especialidad. Entrabamos una amistad maravillosa. Duró hasta. Su muerte a los 86 años. Y una de las noches. Me hizo un juego. Me impactó mucho. Hasta él dijo. Miren qué belleza. La verdad que sí. Y me lo cedió al juego. Lo tuve 20 años. Sin hacerlo. Necesitaba. Ponerle mi estilo. Es mi costumbre. Un día. Le digo a Rolando Chirico otra vez. Tengo un juego que tiene. Ocho movimientos. Necesito. Ocho frases. Un pequeño. Un pequeño. Prólogo. Y si sale. Espílogo que salga. Hay que diferenciar un. Truco de una composición. Al día siguiente. Tenía las ocho frases. Y el prólogo. Que dice así. Un loco escultor. Pigmaleón. Creó una mujer de mármol. Era tan hermosa que se enamoró de ella. Y su amor le dio vida a la estatua. Darna Show recoge el mito. Y así. Su obra inmortal. Pigmaleón. A su vez el cine. Recoge la idea. Y así nació. Mi bella dama. My Far Lady. Hermosa música. Hermosa película donde el profesor Higgins. Recordarán. Protagonista. No solo le enseña a hablar. Como en la obra de Bernard Shaw. Sino a cantar. Pero el destino. Observa. Cuando aparece una mujer en nuestra vida. Una mujer. Que nos oculta. Que nos oculta su pasado. Una mujer. Que nos muestra. Un porvenir. Una mujer. Que nos oculta sus fracasos. Una mujer. Que nos regala una ilusión. Una mujer. Que disfraza sus mentiras. Una mujer. Que nos regala una ilusión. Una mujer. Que ignora sus verdades. Una mujer. Como hubo casi. Casi. Siempre. En la vida de casi. Casi todos. Una mujer de tesoros ocultos. Figurina maquillada. De cartón. Virtudes que nos hizo creer. Y virtudes que creímos. Sin querer creer. Pero el destino. Nos muestra. Que las virtudes ocultas. Fueron solo un disfraz. Y también. Y también nos muestra. El destino. Que las virtudes. Aparentes. Fueron solo ilusión. Como lo es. La bella. Comedia musical. De Pigma León. ¿La recuerdan? Hermosa película. La 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 la. La 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 la. 第一個. Hermosa música. La la la. La la la. La 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 la. Dona el profesor. Higgins. No solo le enseña. a hablar, sino a cantar. Para diferenciar la habilidad que tenés vos para ponerle ta-ta-ta al gitano y a tantas cosas mías que has hecho. Por eso me encanta prolongarme en el tiempo juntos, gracias de esta técnica, que estamos juntos, aunque nos veamos poco. Total, el amor en la amistad no requiere frecuencia, en la pareja es claro. Un día me contaron un compañero de banco, te estoy hablando de 50 años atrás, o más, una historia de una película que había visto. Y me gustó mucho la historia. Yo no vi la película, pero la historia me quedó. Por eso estuve 20 años para lograr el equilibrio armónico entre lo que se dice, historia, y lo que se hace, la baraja. Hasta que llegué a lo simple, e insisto siempre, qué difícil llegar a lo simple, qué difícil. Si lo recuerdo, hace mucho tiempo tampoco, ¿no? Tiremos una carta cualquiera para ahí, saco una carta. ¿Quieres tomar una carta, por favor, señora? Vuelquela ahí boca arriba, que la vea todo el mundo. Eso es. Cinco de tres horas. No, me río. Me río. Y ahora tengo que aclarar porque me río, porque si no, parezco un loco. Parecería que al correr de los años y los años en esta profesión, cinco continentes con la baraja en el bolsillo, cada carta le trae a uno una anécdota, una historia, un recuerdo. Y este cinco de tres que os he elegido, me la trae. Entonces vale la pena contarlo así. En mi época de jugador, estoy retirado de eso hace mil años, tuve una noche feliz, gané muy buen dinero en Tijuana, en una frontera norte de México al oeste, cerca de San Diego, con gente de avería, por eso estoy aquí. Prefiero el largo del aplauso de la gente a ganar el dinero en esa forma. Y el más dolorido de todos, un mexicano vestido a la usanza, me acuerdo, con sombrero de charro, pistola de mi hueso en un cabo de nácar, me acuerdo, el 38 largo es el arma del charro, me dice duramente, no hay partida perdida si hay vesquite. ¿Cómo no? Me digo, con mucho gusto. Le juego a que corto el cinco estrébol, por eso me acordé recién cuando lo tomaste. Le dije, ¿puedo mezclar yo las cartas? Le dije, sí señor. Tomé el cinco estrébol, lo perdí así en la baraja, y mirqué las cartas para perderlo hasta yo, mentalmente, y asegurarme en la apuesta. Y el hombre, como si lo viera, sacó del bocillo esto, mirá, y me dice, es lo último que me queda, el centredor de oro, a que corta el cinco de estrébol, a que corto el cinco de estrébol. Ok, ya. ¿Sabe lo que me hizo? Ah, sí. Sacó una navaja sevillana, y me cortó las 52 cartas del mazo. He cortado el cinco de estrébol, me dijo. Pero yo le dije, no. El cinco de estrébol es no. Bueno, este es un juego que encarna toda una filosofía. La belleza de lo simple, no de la simpleza. Hay una diferencia abismal entre una cosa y la otra. Y qué difícil que es llegar a lo simple. Madre mía. La anécdota que me solicitaste viene a colación. Tres migas y un pocillo. Pero, primero, complacerte. Yo viajé de joven, muy joven, a Buenos Aires, desde el interior, y fui a visitar unas tías, hermanas de mi madre. Y una de ellas impulsivamente fue al departamento de al lado y me trajo un chico de diez, doce años, de mirada perdida, me acuerdo. Y me conminó mi tía. Me dijo, hacer un juego, hacer un juego. Yo jugaba con un pañuelo rojo en aquella época para hacerle a las chicas. Y le digo, mira, mira bien. Tengo un pañuelo en la mano rojo. Hago así y desaparece. Yo nunca olvidaré la expresión de ese niño. De ilusión, de bicha, de asombro. Claro, había mirado mi juego con los ojos del alma. Ese chico era ciego. Esa quería que recordara. Tal cual fue. Bueno, el equipo, que mire este juego con los ojos del alma, porque van a gozar más y mejor de la ilusión. Esa es la intención. Tres migas. Una. Dos. Y tres. Ni una más, ni una menos. Porque no hay nada más obnubilante que la verdad. Siempre lo digo. Miren. Una. Dos. Y esta otra al bolsillo. Y siempre tengo tres migas. No tiene la belleza de lo simple. Claro, miren. Una. Dos. Y tres. Alguien dijo que yo podía haber recorrido los cinco continentes que recorrí solo con tres migas y un pocillo. Y creo que sí, que tenía razón. Porque está en cinco idiomas y nadie lo hace. Es un juego adaptado a mi personalidad o mi personalidad adaptada al juego. El orden de los faroles no altere el alumbrado. Es así. Mire, señora cámara, implacable. Una. Dos. Y esta otra al bolsillo. Una. Puedo cambiar el ritmo si quiero. Sí. Una. Dos. Y esta otra al bolsillo. Y siempre tengo tres migas. Una. Dos. Y esta otra al bolsillo. Tengo mucho, pero me gusta hacerlo lentamente. Es mi estilo. Que no se pueda hacer más lento. Don Miguel de Unamuno decía, amo la simplicidad externa que cobija una gran complicación interna. Una gran complicación interna. Esto es precisamente eso. Por eso tengo siempre tres migas. Mire. Una. Dos. Muy lentamente. Cuanto más lento mejor. Y siempre tengo tres migas. Vamos a desafiar con el arte la lógica, por así decir. Si yo hiciera bien en familia y en mi casa, ¿no? Para un equipo. Si yo hiciera así, una, dos y tres. Y tengo tres. Bueno, está bien. Pero si yo hago una, dos y esta para allá, es irritante. ¿Qué digo irritante? Es histerizante. Una, dos. ¿Qué digo histerizante? Es humillante. Es humillante. Habrá un invitado, por favor. Así, espontáneo. Alguien del equipo. El sonidista. ¿Puedes? Siéntate aquí. Estás en tu casa. ¿Qué es la mía? Mira. ¿Te gustaría aprender este juego? Sí, claro. Esto queda entre nosotros. Mira. Si vos haces exactamente igual que yo, siempre vas a tener tres migas. No me preguntes por qué, porque lo ignoro. A ver. Con la mano izquierda. Eso. Está libre. Una. Dos. Dos. Bolsillos. No tenés. No importa. A ver, vuelta. Vamos. Te felicito. Pero vamos. Hay que hacerlo por lo menos dos veces. Porque si no, vas a tu casa y te olvidas. A ver. Una. Otra vez. Dos. Y esta otra, al bolsillo. Increíble. Una belleza. La belleza de lo simple. Mira. Nunca escuché el silencio del halago, metafóricamente hablando y un aplauso. Le agradezco mucho. Le agradezco mucho. La expectativa. Hubo un chino, Lipo, en el siglo XVII, después de Cristo, muerto el hombre ya. ¿Qué va a hacer? Que escribió versos muy bellos. Me pasaron toda la historia en Japón. Lipo, siglo XVII. Le escribió mucho al vino y a la luna. Él era un enfermo alcohólico y murió desbarrancado en un río de oriente a raíz de una borrachera. Yo le voy a hacer un halago, un homenaje. Él decía así. Tomo una botella de vino y me voy a beberla entre las flores. Siempre somos tres. Contando a mi sombra y a mi amiga, la luna. Cuando canto, la luna me escucha. Cuando bailo, mi sombra también baila. Terminada la fiesta, los invitados deben de partir. Yo desconozco esa tristeza. Cuando marcho hacia mi casa, siempre somos tres. Me acompaña la luna y me sigue mi sombra. Es bonito. Y hubo un poeta que murió no hace mucho, argentino, Lima Quintana. Perdón, se pegan con la humedad. Este es el fondo del pocillo. Dijo algo muy lindo que me gustaría, aunque sea fabricarlo un poco y que me perdone. Él decía, hay gente que es así, como Lipo. Tan necesaria. Hay gente que con solo decir una palabra, llega a todos los límites del mundo. Alimenta una flor, arranca sueños y hace brincar el vino en las tinajas. Hay gente que es así, como Lipo. Tan necesaria. Gracias, Lima Quintana. Pero le voy a cerrar este juego con la última cuarteta del Lipo. Que a lo mejor no le escuchó el equipo por aquello de buscar los hilos de las marionetas. Y no va a pasar cuando se vayan ustedes a Buenos Aires, donde nací. Y yo sigo aquí al pie de un cerro, en la creatividad de este laboratorio. Dice así. Terminada la fiesta o la reunión, los invitados deben de partir. Yo desconozco esa tristeza. Cuando marcho hacia mi casa, siempre somos tres. Me acompaña la luna y me sigue mi sombra. Creo que no olvidé de nada para mis amigos del equipo. Gracias. Me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo. Unos días, parece que la baraja quiere empezar a recordarme que estábamos parando en el Yaremio que ha dado, y vos te ibas a la pileta de Caíto, algún amigo que se fue, y era las 2 de la tarde, o las 3, y yo me fui a dormir la siesta, por aquello de que me gusta gozar de dos amaneceres diarios. Pero antes de irte, te conté una historia de un gitano que conocí en Bilbao era, no en Andalucía. ¿Y vos te fuiste? Una historia que te conté porque me salió, historias de viaje. Y cuando viniste al cuento le habías hecho con esa habilidad que tenés, tac, tac, tac. Y yo dije, esto hay que ensamblarlo y ponerlo. Ahora sí, el cuento hay que objetivarlo aquí, en este paño, que vivo de eso y para eso. Y surgió el gitano Antonio. ¿Querés que te lo hagas? Si me acuerdo, porque hace mucho que no hago esto. Hace mucho, mucho. E hizo esto, mira. Jugaba con tres cartas, como dije, el clásico juego. Jugaba con un haz de oro y dos cartas indiferentes. Me dijo, coloco el haz de oro así en el lomo. Y muy lentamente hizo haz, carta indiferente, y le doy un hándicap al señor Labán. Y me nombró. No preciso hándicap, señor. Le digo, está aquí. No, se equivocó. Está aquí. ¿Puedo repetir, por favor? Sí, como no. Esta vez coloco el haz al medio. Y me mostró que el haz estaba al medio. Y más lentamente todavía, aquel gitano bajo, robusto, cetrino, ojo de relámpago, dijo, carta indiferente, haz y otro hándicap. No preciso hándicap. Se equivocó de nuevo, señor Labán. Está aquí. ¿Puedes repetir, gitano? Sí, esta vez le prometo que voy a dejar el haz permanentemente bajo su control. Y puso, carta indiferente, mostrando siempre el haz como lo había prometido. Carta indiferente y haz. Cumuló con el haz una de las dos cartas. Y me dijo, ¿sabe usted dónde está el haz? Arriba, Antonio, seguro. No, se equivocó, señor. No, no. Juegos de palabra, no. Si Labán ha vuelto, está abajo. No, señor Labán. Se equivocó porque no está ni abajo ni arriba. Está acá. Hasta ese momento, yo no tenía la menor idea de cómo lo había hecho. Pero una asquerosa bonidad me empujó más a fondo. Y le dije, conozco el juego, gitano. Solo que jamás revelo el secreto de un colega. Ahora me toca a mí, gitano. Cuatro haces. Aquí, al centro del tapete. Voy a partir la baraja en cualquier parte para elegir una carta. A ver. La gente les teme a los gitanos. Por su fama de buteros, ladronzuelos. Yo por mi profesión siempre quise conocerlos. En Bilbao conocí uno. El gitano Antonio. Había averiguado su nombre. Y me llevaron al rastro de Bilbao a que lo viera cómo robaban monedas a los turistas, jugando al tril, que le llaman ellos. Juego de tres cartas, milenario. Me acerqué a él. Me di cuenta que me conoció de la televisión. Y le dije, Antonio, quiero conocerlo. Quiero jugar con usted. Jamás me conocerá usted, me dijo. Mi abuela era burladora. Mi madre también. Y yo soy burlador. Con usted no juego. No tengo plata grande. Mi asquerosa vanidad me empujó. Y le dije, hagámoslo solo por el honor, Antonio. El hombre se serenó. Indiferente. Cualquiera me da lo mismo. Y otra aquí, mira. Cualquiera. Me da igual. Abre esa cuota de los dos tercios de la barra. Sí, ahí. Y ahora, dime ya cuando vos quieras. Decí vos, ya, cuando quieras vos. Chao. Esa. Cualquiera. Da lo mismo. Y antes que yo volteara la baraja, aquel gitano bajo, robusto, satrino, ojos de relámpago, me dijo. Eso que ha hecho usted, está muy bien hecho, señor Labán. Lo hacía mi madre. Solo que jamás revelo secreto de mis antepasados. Y eso me perdió ante la gente. A veces pienso que me habrás querido decir, gitano, que yo era un tramposo como vos. O quizás, Antonio, fuiste el único caballero. Gracias por el texto. Todo experto en cartas tiene su juego credencial.